Eso es muy importante. Respecto de esta autopsia, digamos, hecha así, sin un imputado, con averiguación de causales de muerte, y sin ningún perito de parte mirándola, ¿puede ser nula? No. No, no es nula. A ver, primero por varios motivos. Lo importante son las pericias que vienen sobre lo que extrajeron hoy del cuerpo de Silvina. Efectivamente. Acá lo más importante es todo lo que se extrajo para después periciar. Por eso esto va a durar por lo menos más de un mes. Y si vos querés, el día de mañana cae un imputado en esta causa por homicidio, y quiere con sus peritos analizar nuevamente el material, se puede reanalizar o periciar nuevamente el material extraído. ¿Se entiende a dónde voy? Y además, la operación de autopsia fue filmada desde el primer paso hasta el último paso. Hoy en día se graban en video todas las autopsias. Eso está todo firmado. Y con audio. Todo el material que después se puede periciar tantas veces como sea necesario. Y en las pericias, las partes pueden nombrar peritos de parte para que presencien la pericia, que eso es lo importante. Exactamente. A eso me refería. En esas pericias, insisto, va a haber por lo menos un mes, por lo menos un mes de trabajo para analizar qué sustancias había en el cuerpo de Silvina Luna y qué otros mecanismos de migración hubo de esas sustancias. Ahora bien, ¿tiene algún interés para los pacientes, más allá de lo judicial, para los pacientes que se atendieron con Lotoqui y creen que Lotoqui les inyectó este producto? Consultamos al presidente de la Sociedad Argentina de Cirugía Plástica y le adjudica una importancia a esta autopsia. A ver, ¿qué dice? Yo creo que para poder dilucidar completamente lo que está sucediendo, lógicamente la autopsia arroja resultados contundentes, pero sería importante también que otros pacientes que tienen este tipo de tratamientos o que se han efectuado este tipo de tratamientos, algunos incluso le han llegado a colegas, miembros de la sociedad, sería importante que esos pacientes se operen. Está comprobado que sacando volumen del material inyectado a veces no se puede sacar la totalidad por la razón de que, como eso se inyecta en las zonas glúteas y está debajo de la piel, en la grasa, eso se hace una cirugía que es una cirugía muy grande para poder extraerlo, pero si los granulomas que se forman están intramuscular, no se pueden sacar. De todas maneras, cuando se saca el 80% del material o el 70% del material inyectado, mejora claramente el pronóstico del paciente, mejora su salud, mejora su vida cotidiana. Entonces, creo también que sería importante para poder analizar ese material que se saca, no solo el que se puede extraer ahora de la autopsia, desgraciadamente, sino también en los pacientes que todavía no se han operado y que tienen este tipo de intervención. Bien, la importancia entonces de todo el material extraído. También hay que decir que le extrajeron los riñones a Silvina Luna, que era su gran deficiencia allí, fisiológica, concretamente. Conocer realmente qué le puso Lotoque a sus pacientes, porque si bien hay algunos pacientes que se extrajeron parte de lo que Lotoque le puso, como por ejemplo Mariano Caprarola, y que se analizó ese producto, oficialmente, en el marco de una causa judicial, están todos hablando solo de metacrilato. ¿Se entiende lo que digo? No es que, judicialmente no está, porque cuando se hizo el juicio, esto es muy importante, las víctimas no se hicieron biopsia de lo que le había puesto, porque era otra intervención invasiva sobre las víctimas. Entonces, quedó como metacrilato. Lo que va a permitir esta autopsia es saber, ¿le puso metacrilato? Sabiendo que es muy difícil, por lo caro, porque no había tanta cantidad en el país, por mil cosas. ¿Y qué más le puso? ¿Qué otra cosa puso Lotoque? Eso va a demostrar la autopsia de Silvina Luna. Eso es lo que dice Burlando también. Dice, vamos a saber concretamente qué le puso a Silvina Luna. Efectivamente. Y Burlando también nos habló de un posible nexo causal de la acción de Lotoque, con la muerte de Silvina, y cuándo se podría pedir una detención por homicidio. A ver. Creo que un profesional de la salud tiene que estar preocupado por sus pacientes. Nunca, nunca después de las aplicaciones y de los inconvenientes que le generó la aplicación de este producto a ninguna de las víctimas, fueron atendidas, ni desde el punto de vista médico, ni desde el punto de vista humano, por Lotoque. Y que he mantenido una actitud muy soberbia antes, durante y después del juicio, que obviamente lo aleja de lo que es abrazar el verdadero mundo de la medicina, el verdadero mundo del arte de curar. Son todas circunstancias, creo yo, que son importantes para evaluar. Por más de que Silvina le haya pedido ponerme más, si yo te estoy inyectando algo que se transforma instantáneamente en una roca y esa vez que estás poniéndole un adoquín en un glúteo a una paciente, la segunda vez que va no se lo aplicas más. ¿Usted no tiene duda que fue un homicidio simple? Yo creo que hay que investigarlo, creo que hay que establecer nexos, creo que hay bibliografía abundante y papers precisamente anunciando esta situación de la aplicación del metacrilato, el granuloma, la hipercalcemia y luego la nefrocalcinosis renal. Entonces, ya la ciencia lo viene diciendo, lo ha firmado y en el caso de Silvina es un caso de manual en este sentido, porque todos estos pasos que te he mencionado son los que se verifican. ¿Va a pedir la detención? De acreditarse este nexo causal, seguramente va a pedir la detención. ¿Cuándo van a estar los resultados? Seguramente no, categóricamente le digo. Ahí es la pregunta de cuánto van a estar los resultados, él habla por lo menos un mes y dice que va a esperar el resultado. Y si el resultado da algún tipo de nexo causal entre el producto que puso Lotoqui y la muerte de Silvina Luna, ahí va a pedir inmediatamente la detención. ¿Cuál es el marco legal y procesal de todo lo que hay hasta el momento? Es burlando con el hermano Silvina Luna se presentan una denuncia penal por homicidio contra Lotoqui y es donde piden la autopsia. Esa causa que pasó por varios jueces y se rechazaban hasta que el juez Schlegel dice que se practique la autopsia que se hizo hoy. Se presenta la denuncia del hermano de Silvina Luna diciendo lo acusan de homicidio. También se presentó en esa causa el abogado defensor de Lotoqui rechazando la imputación, no la imputación, sino la acusación de homicidio. Está en ese trámite procesal hasta el momento. A esa causa se van a incorporar después los resultados de las pericias y seguirá el proceso así. Todavía, insisto, digamos... No está imputado Lotoqui. No está imputado Lotoqui por la muerte de Silvina Luna. Es una denuncia penal en su trauma inicial, concretamente. Exactamente. Bueno, del otro lado, Lotoqui contraataca porque está encerrado en su casa. Ahora vamos a ir en vivo nuevamente al lugar para ver qué pasó con ese móvil policía que se acercó, pero él está encerrado y hay gente que espontáneamente se acerca. Algo que nosotros no convalidamos de ninguna manera que es la del escrache, la de la justicia escrachando. Y vamos a ver cosas que pasaron, lo primero, varias cosas que pasaron este fin de semana. A ver. A ver, primero. Mostrá la cara, mostrá la cara. ¿No sabe qué está la cara, querida? Muy bien, muy bien. Mostrá la cara, mostrá la cara. ¿No sabe qué está la cara, querida? Muy bien, muy bien. La mujer de Lotoqui grabando nos ha mandado Lotoqui a todos los medios las cosas que graban ellos con sus teléfonos celulares desde adentro de la casa. Esta fue una mujer de Lotoqui increpando a alguien que le había venido a insultar y el hombre muestra su rostro y sigue insultándolo. Esto pasó, una de las cosas que pasó el fin de semana. Tenemos más. Ahí arrojando pintura y otros elementos contra la casa de Lotoqui. Exactamente. Este es el teléfono celular y esta es la cámara de seguridad de otra persona que, según ellos, vino a hostigarlos. ¿Han presentado? Ahora te voy a contar. Bueno, vamos a terminar de ver y te cuento cómo lo enmarcaron judicialmente. Creo que tenemos un poco más. Ahí tenés, mirá, la cámara de seguridad mostrando a una de las personas que, según ellos, vino a hostigar a la casa. Nada. Muestra Lotoqui lo que ya sabemos, que hay mucha gente con mucha bronca. Insisto, que nosotros desaconsejamos que se hagan estas cosas. Cualquier hecho violento frente a la casa de Lotoqui no sirve para nada. Es la justicia la que tiene que actuar. El próximo miércoles va a haber una manifestación y están intentando de que no haya ningún hecho de este tipo frente a la casa de Lotoqui. Acá lo que tiraron son bombas de pintura y le mancharon el frente de la casa. Vamos a Luis Grimaldi nuevamente, así a la casa de Lotoqui en vivo. Luis. Bueno, Claudio, por todo lo que estaban contando ustedes recién, Iliana Lombardo, que es la abogada del doctor Lotoqui, es la que fue a presentar las denuncias de esto que ustedes estaban mostrando, que tiene que ver con esto que Claudio bien decía que no se convalida, porque para eso está la justicia. Pero bueno, también está la marcha pacífica que va a venir el miércoles. Y es permanente, constante, el asedio de personas que pasan por acá o tocan bocina o gritan improperios y todas consignas dirigidas hacia esta mansión. Y es permanente, todo el tiempo. Gente que pasa caminando, de golpe nos sorprendemos, un grito, alguien que insulta. Sabemos que está acá adentro. Y con respecto a la unidad, se retiró, producto de lo que estábamos nosotros acá también, entendemos que va a regresar, pero son múltiples funciones las que tiene. Por ejemplo, la de notificar, como decíamos, la de custodiar también, pero también la de marcar que la persona se encuentra en este domicilio. Porque también cuando hablábamos con el doctor Burlando el otro día, preguntábamos si existía la posibilidad de que la persona se pueda fugar dentro de lo que es ya esta cuestión social, que tiene esta condena social, y formaba parte de lo que puede ser el esquema del doctor Burlando. Con lo cual, la justicia está interviniendo, con todo lo que se va acumulando, recolectando pruebas y todo lo que se va modificando a través de la lamentable muerte de Simila Luna, esto es un caldo de cultivo permanente para que este lugar esté en peligro para las personas que lo están habitando, a pesar de que estén con una condena judicial y con una condena social. Bien. Gracias, Luis. Sí, la condena judicial en revisión, está en casación desde hace mucho tiempo, pero todavía está en casación. Hay una posibilidad que puede pedir Burlando, que es que casación se pronuncie sobre los otros tres casos. Bien. Que son cuatro chicas en la causa de cuatro años de prisión para Burlando que casación tiene que ratificar o cambiar. Pamela Sosa, Estefi Cipolitaki y Gabriela Trenci. Y que deje abierto pronunciarse sobre el caso Silvina Luna. Pero ese es un vericueto judicial más complicado. Hay que ver si surge. Estábamos hablando de los escraches en la casa de Lotoki. Sí. Lotoki, otra de las cosas que mandó a todos los periodistas es esto, mostrando cómo los drones se le posan a baja altura. Esto es todo parte de una denuncia, de más de una denuncia que Lotoki ahora está haciendo contra nadie, contra el hostigamiento general, porque tampoco tiene nombre ni apellido, estas cosas. ¿Él hace esa denuncia? Mirá, yo tengo una que la hace un denunciador serial. ¿Ves? Acá está cómo se alteran sus perritos con los drones que están arriba de su casa. Fernando Míguez es un hombre que se presenta como periodista independiente, se presentó en la justicia e hizo una denuncia en nombre de Lotoki. Fernando Míguez es un denunciador serial, pertenece a la Fundación por la Paz y el Cambio Climático, creada en el año 2008. Empezó a funcionar en el año 2011 y denunció desde la tragedia de 11. A Lázaro Báez, a Cristina Kirchner, a Scioli, a la Oficina Anticorrupción de Macri, Laura Alonso. Laura Alonso, sí. Digo, las denuncias son múltiples, raras e inexplicables. Ahora fue a denunciar que lo están hostigando a Lotoki. Se llama Fernando Míguez, Fundación por la Paz y el Cambio Climático. El denuncia que defiende los derechos humanos y que no tiene que recibir este hostigamiento a Lotoki y que no necesita la autorización de Lotoki para hacer esta denuncia. Así es.